¡Rubo 5! ¡Para el Perú y América! Metí mi pi, metí mi pi, metí mi pi caramano Entre tu cu, entre tu cu, entre tu cuaderno de besos Y te cogí, y te cogí, y te cogí unos papeles Llenos de le, llenos de le, llenos de lejas y amores ¡Uy, uy, uy! ¡Ever Junior! ¡Me la juego! Te quiero joven, te quiero joven y hermosa Porque eres tú, porque eres tú, porque eres pura y graciosa Yo tengo lar, yo tengo lar, yo tengo larga esperanza De que la cara, de que la cara, de que la cara me quiera Estoy a re, estoy a re, arrepentido de todo Porque tu con, porque tu con, porque tu confianza perdí Yo soy marín, yo soy marín, yo soy marinero pobre Y tengo el chi, y tengo el chi, y tengo el chicle por misión Ni Sergio, el lobisón del oeste, se animó a tanto ¿Cómo es el nombre de la banda, Cristian? Esto es el grupo 5, son de las tantas canciones que se hacen famosos por TikTok Metí mi pi Un recurso que no se ha usado nunca La picaresca a la orden del día La picaresca volcada de lleno a la composición musical Le regalo, regalo del comienzo nuevamente Grupo 5 del Perú, dijeron, ¿no? Del Perú para todo el planeta Señoras y señores Con ustedes, Grupo 5 Grupo 5, Grupo 5, Grupo 5 Para que yo también quiero eco Aquí, cerrando la feria del libro virtual 2020 Sí, sí, sí Ahora sí, yo también tengo eco Desde el Perú Gracias a la dirección de Cultura Gracias al intendente Galimberti Metí mi pícaro a mano Entre tu cu ¡Guapa! Entre tu cu Entre tu cuaderno de versos Y te cogí ¿Cómo? Y te cogí Y te cogí unos papeles A ver la gente A ver la gente Que vino con las reposeras Llenos de lejas y amores Que están con las reposeras en sus casas Mirando este cierre virtual musical de la feria del libro A levantarse y a bailar un poquitito con el Grupo 5 Todos cantando A buscar la letra ahí en Google En el teléfono Mi tín mi pí Te quiero joven y hermosa Porque eres tú Porque eres tú Porque eres pura y graciosa Yo tengo larga Y yo tengo larga Yo tengo larga Y yo tengo larga esperanza De que la Karen De que la Karen De que la Karen me quiera Esperemos que sí Que la Karen Que la Karen lo quiera Sí Buenas tardes Chajarí Buenas tardes Región Bienvenidos a una nueva edición de ADN Por acá por la 96.3 Radio Yo Chajarí La última de la semana 24 grados Dos décimas La temperatura La humedad del 65% La presión de 1005 hectopascales Avelino Les dijo a los de Ladran Que va a desmejorar el clima Que vamos a tener lluvia Durante el fin de semana Lo que yo estoy viendo por acá Pero bueno Uno no sabe a quién hacerle caso ¿No? Lo que uno puede ver acá Es que no va a haber lluvia El fin de semana Que se espera mínimas Que rondarán los 10 grados Un poco más frío el domingo 6 grados de mínima Y la máxima para mañana Sábado 18 Y un poco más frío el domingo La máxima para ese día De 15 grados Capaz que no viene lluvia Pero sí viene frío ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Que tienen para contarnos ustedes ¿No? Porque lo que nosotros tenemos Para contarles Lo vamos a ir tirando De a poquitito Como un programa de chimento ¿Viste? Que te va vendiendo Los enigmáticos Los misteriosos Y de a poco va revelando Toda la información preparada Todo lo que ha producido Todo el contenido Preparado para el día De la fecha Una fecha Un tanto particular Porque en días como hoy En un año normal En un contexto normal Ya estábamos teniendo móviles Allá en la quermés Del Santa Rosa ¿No? Estábamos teniendo Anoticiándonos De cómo era Todo ese movimiento Cosa que no hay Este año No estaría mal No estaría mal Como lo hicimos Como lo comentamos Como lo sugerimos Hace un par de semanas Hacer una fiesta De Santa Rosa ¿No? Una fiesta de Santa Rosa Por Zoom La misa se está Se está exhibiendo Por Facebook Live Y se la puede escuchar Acá por la radio Pero falta ese condimento Particular De la quermés Los stands Los choripanes Delibre de chori Delibre de chori De empanada También También es una opción ¿No? Pero bueno Hubieran o hubiesen vendido Yo creo que Tranquilamente Se puede hacer Un Un Zoom Tarrosa Una quermés De Zoom Tarrosa Por Zoom ¿No? Y que Cada uno De Cada una De las personas Que Otrora O en condiciones Normales Ponía un stand Lo ponga En su casa O en el lugar Donde estén En este momento Y Y a través De Zoom O cualquier otra Aplicación Se sumen Y que la gente Pueda comprar Por ejemplo Online ¿No? Pueda comprar online Un chorigital Un chorigital Por ejemplo ¿No? Que pueda comprar Algún juguete Porque vendían Muchos juguetes Ropas Se vendían Muchos Mates Artículos De cuero De calabartería Nos vas a quedar Con la intriga De saber Cuál Es el juguete Del año Claro Porque hay uno Que se destaca Siempre Si 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 Como son Las ventas De Cuál es El stand Que más anda Que más funciona Claro El que más quiere Viste Los gurises En un momento Me acuerdo En un año Que fue El chifle Del gato El chifle Del gato Después Otro año Fue El perrito Ese Que caminaba Solo Y daba una vuelta En el aire Si Ese era el juguete Si Que llegó como Con 15 años De retraso En otro año Fue El molinete Ese que andaba Con el viento Esos molinetes Eso fue fenómeno En una de las fiestas De Santa Rosa Si Hace muchos años Cuando la fiesta Santa Rosa Del 70 De los 80 No tanto Pero del 2000 Del 2000 Ajá 2000 y pico A ver si se acuerda La gente Que otro furor Hubo Claro Que otra cosa Y también Si la gente Se les ocurre Como podría ser Una fiesta virtual De Santa Rosa Un Zoom De rosa De hecho Lo podemos utilizar Como consigna En el día de hoy Y consigna Para que Con que objetivo Para ganarse Que cosa Bueno tengan ustedes En cuenta Mínimamente 3 kilos De asado Y por lo menos Piso Piso 3 kilos De asado De ahí En una de esas Por ahí A los 3 kilos De asado Le metemos 2 kilos De pan también ¿No? Estaría bueno ¿No? Estaría bueno ¿Y a qué comercio Que venda Productos cárnicos Le podríamos dar La opción De que De que nos venda De que nos regale Esos 3 kilos de pan Esos 3 kilos de asado Y esos 2 kilos de pan ¿Te parece? No sé a quién Autoservicio Autoservicio El negro ¿Decís vos? Bueno Bueno Digo yo Pongamos Lo decimos nosotros Acá ¿Te parece? Hoy tomamos nosotros La determinación De regalar 3 kilos de asado ¿Para qué dice El profesor Cocún? Bueno Vamos a ver Que lo que dice El profesor Cocún Me acaba Yo creo que sí Yo diría que sí Yo diría que sí Yo diría que sí Yo diría que sí Bueno Vamos a regalar 3 kilos de asado Y 2 kilos de pan Gentileza Autoservicio El negro Entre aquellos oyentes Que participen De la consigna Hoy no hay guión ¿No? Sí Como que no Sí, sí, sí Entonces abro la computadora Sí, pero igual No lo vas a encontrar ahí Si sabías que había Si estuve pasando Ni mira Ni mira No mira nada Ah, sí, sí Pará No, no Lo que pasa es que tuve un bache Me olvidé que me lo pasaste por Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp, ¿no? Saludos Soy Alejandra y a Diego Radio Bache Claro, exactamente Sí, sí, sí A la gente que nos escucha Radio Bache Bueno Y la consigna de hoy es esta ¿Cómo sería la fiesta virtual? La Zunta Rosa Que se podría hacer ¿No? Con Stan Por ejemplo Los senegaleses Vendiendo desde su casa Las chucherías Que siempre vendan Hay cosas así Yo creo que los senegaleses Que están dispersos Ajá En estos momentos Porque hay acá Por ejemplo En el autoservicio Este que está acá En Irigoyen y Mitre Ajá Ahí hay uno Después tenés otro En el chino De acá Que el ex Va y viene Express Ah, pará Hay uno que yo lo he visto Y hay otro que está En la inmobiliaria Giacomelli Ahí frente a Sí Sí, en Entre Ríos Ajá Que estaba ahí Estaba de un lado Primero ahora está en el otro Ah, no Ese Ese es el que se va desplazando De a poquitito Por la Urquiza Porque yo lo vi Enfrente a Char de Buller Ese es Nómade Claro, ese tiene Un espíritu más Nómade De la tribu de los Nómade Claro, el de Senegal De la parte más tribal ¿No? Que se va moviendo Pero claro Ese mismo debe ser El que vos decís Que yo Vos lo viste ahí En ese sector En Urquiza y Entre Ríos Y yo lo vi acá En Urquiza y Alberdi Hace poquito ¿No? Se va moviendo Se va moviendo Lo que pasa es que es difícil Uno ve Porque yo te digo El que había visto acá Uno ve Identificarlo cuesta Y claro Y sí Viste Es difícil No, no es difícil Ah, pero es difícil Ver un rasgo Son como los chinos No, no, no Yo te sé identificarlo Además yo te puedo decir Que en este momento Había dos senegaleses Acá en Chajarí Que Tenían sus puestos Bueno, uno allá en la rotonda En el supermercado chino Ahí enfrente de la rotonda Y Y otro que También andaba dando vueltas Y ahora son tres Son tres ¿Por qué hay tres? Se lo pregunté a uno de los senegaleses ¿Usted? Al grandote ¿No? Al grandote Que estaba acá Enfrente del expresante Jamal Jamal Jamal, no ¿Cómo? Jamal Jamal, bueno No, Jamal o Jamal No me acuerdo bien Mocongo No es tampoco Jamal Mengue Claro No, no es Mengue Le digo ¿Qué pasa? Digo, ahora son tres Hay uno de tus amigos Mumbasa De tus compatriotas Mumbasa Que se vino a instalar acá ¿No? No, me dice Vino acá a Chajaría de Visita Porque es amigo mío Está en Concordia Y lo agarró Y se aprovechó para vender No, lo agarró la cuarentena No, no es Marzo Lo agarró la cuarentena No pudo volver a Concordia Acá es bastante simple volver Pero bueno Evidentemente para los senegaleses No es fácil desplazarse de Chajaría a Concordia Que raro porque Ya se quedó acá Ya se quedó acá Ellos, por ejemplo Jamal, Jamal Podrían, lo podrían haber llevado arriba de cualquier camión Y pasaba desapercibido Claro, pasaba como un cosechero Y sí ¿Cuánta gente que va aparte de los que llevan? Porque hay mucha gente que viene a cosechar De Concordia Pero muchísima gente Claro Muchos colectivos entran al diario acá Escúchame, le da un par de gafas Ahí al chofer de colectivo A los dos tres que van adelante Y ya está, se subía ahí Y claro, sí Pasaba totalmente desapercibido Totalmente O de noche, por ejemplo ¿No? Podría haberse ido de noche De noche directamente ni lo ven Vas caminando por toda Atraviesa todos los controles Sin ningún tipo de problema Decía, ah, necesita cortacampo para pasar algún control No, no necesita Por la ruta nomás ¿No? Bueno Che, acá nos escribe Samu Que estuve hoy a la tarde Mandamos un saludo Porque nos está escuchando allá del salón ¿El corte ese de Samu? No, no, no Este no No, no Ya hace varios días que tengo Sí, sí No, no, no Este no Este, es casero ¿Es casero? Es casero Sí, sí, sí Alfredo Claro, como Alfredo Habría una peruquería Sí Los láser Los láser de Santa Rosa eran lo más Dice De 20 andaba uno solo ¿Cuál láser? Me ha pasado En una época con furor Yo me compré de muchas puntas Yo ese de muchas puntas Tengo varios Sí, láser, o sea que el punta intercambiable ¿No es cierto? Sí, sí, sí Y puede hacer una estresita Tenía estresa Tenía estresa Tenía rombo Tenía... ¿Era solo figuras? ¿No puede ser que haya venido alguno con la cara de Spiderman, por ejemplo? ¿O eso era otra cosa? No, eso era otra cosa Era como una linternita Yo me acuerdo que venía figuras así de una chica También venía La silueta Venía estrella Tenía estrella ¿Pero qué alcance tienen esos láser, esos aparatitos? ¿Cuántos metros? ¿Cien metros? ¿De acá? ¿De acá? Ah, bastante ¿Cien? ¿Cien metros? ¿O sea alcanzaba para molestar al árbitro en la cancha? O sea, con nitidez así, 50 Ya a los 100 metros se iba desplazando ¿Llega 50 metros una de esas porquerías? Sí, sí llega Y a la noche yo creo que llega Sí, llega ¿Vos sabés que había un par de... Yo tenía un par de conocidos Este... Que los usaban para cazar Ah... Sacerdotes Los usaban de punto Ah, cazar con cesta Ah, perdón, perdón Sí, sí, sí Claro Porque los ponían a la mira así del rifle o lo que sea Ajá Y le servía para... Claro, con una mira láser Claro Sí, sí Supongo que debe ser el mismo sistema, capaz Una versión... Supone él, sí Una versión... Más china Más menos Más china No es china, sino más china todavía Es eso Tampoco, viste, no era Julio Linares Él sí tiene miras láser Claro, porque eso está hipercalibrado Imagínate que uno le pone con cintas, coche No, él está desequilibrado Estamos hablando de las miras Claro, las miras... Si uno pone un láser de esos, ¿no? Nunca pude ir a la chacrita a tirar, bro No llegué a ese nivel de... Ah... Y bueno, porque... De confianza A mí no me gustaba tampoco tanto el tema armamentístico ¿No? Y nada, y aparte yo que me podía comprar una Versa 22, boludo O sea, no podía comprar las... Las... Las 9 milímetros Pero te la... Te la podían prestar Te la podían haber prestado, sí Con el grado de amistad que tenía Te la podían haber prestado O él era gallina Tampoco era la amistad Yo era el mencho de él Era amistad, digamos Era el no Era, digamos que éramos este... Como Carlin Calvo y Pablo Rago Sí, sí ¿No? Éramos más como otra cosa Bueno, al 15, 50, 10, 62 Ustedes tienen la posibilidad de... De participar Bueno, y le agregamos también esto, ¿no? ¿Cómo sería la fiesta virtual de Santa Rosa? ¿O qué recuerdos tienen ustedes también de la fiesta de Santa Rosa? Que este año no se va a hacer ¿No se va a hacer? No se va a hacer absolutamente nada No se va a hacer como tantas cosas ya que no se hicieron Claro, obvio La Rural va a ser una exposición ganadera, nada más ¿Cómo se extrañó la fiesta de la amistad, no es cierto? Tremendo Tremendo Yo la verdad que no sé cómo zafamos de julio sin fiesta de la amistad No lo puedo entender todavía Es una cosa que me cruja así Aparte, viste que te queda como... Yo creo que quedó como en la sociedad Quedó más allá de todo el daño La gente lo esperaba Todo el perjuicio que nos ha acarriado esta pandemia interminable Ajá Impuesta por un gobierno peronista Sí, sí, sí Este... Expropiador, te faltó decir Expropiador y ahora este... Porque ya lo dijimos ayer No quieren expropiar la carcajada Todo el desastre que están haciendo con la reforma de la ley judicial Con la reforma judicial, sí Terrible Sí Para favorecer a Cristina y que salga libre de todas este... De culpa de cargo De causas de corrupción que tiene Y si no se sabe que va a mandar a matar a todos los jueces Eso ya está sabido No, ella tiene... Vieron que es muy amiga de Vladimir Putin Ajá Él le enseñó, Putin le dijo... No, Chris No se lo dijo a él, se lo dijo con el traductor No A los enemigos veneno No bala Claro Veneno Y la sabe Lunga Bueno, 18 horas 33 minutos Hasta las 8 de la noche Nosotros hacemos ADN por acá Por la 96.3 Radio Show Chajarí Participen de la consigna para ganarse 3 kilos de asado Y 2 kilos de pan Gentileza de autoservicio El Negro A ver, ¿cómo podría ser consignas del día de hoy? Que tienen que ser respondidas con audios de WhatsApp Sí, por favor Y los 3 últimos, el nombre y los 3 últimos del DNI O los 3 del medio O los 2 primeros Y responder a la siguiente consigna ¿Cómo te imaginás una fiesta virtual de Santa Rosa? ¿Qué recuerdos tenés de la fiesta de Santa Rosa? Como por ejemplo, gente aquí que recordaba los juguetes O las chucherías que se podían adquirir en ese lugar Porque la gente iba únicamente por la comida O por los grupos musicales Y no faltó nunca algún buen Siempre hay un mamerto que da la nota Totalmente O sea que yo tengo Me estaba acordando días pasados de una anécdota De una de las tantas fiestas de Santa Rosa Ajá En los momentos de pibe, de adolescente Que empezamos a tocar Una de las primeras bandas Sí Que tocábamos en todos lados Donde había un lugar, un bache donde se podía tocar Íbamos y tocábamos Pero ustedes iban y se imponían Y decían que queremos tocar O se metían así No, no, íbamos a encarar Che, no hay lugar para tocar acá No se puede tocar Y íbamos Y encaramos la fiesta de Santa Rosa Encaramos para tocar Ahí en el escenario De la fiesta patronal Sí De Santa Rosa Y era como raro Porque una banda de rock Viste, en la fiesta de Santa Rosa En ese contexto Desentonaba Sí, sí, sí Pero nosotros fuimos igual Nos metimos Había público ¿Quién estaba de cura en ese momento? Ay ¿Te acordás qué año tampoco? 99 Y capaz que habrá estado Petelín En ese momento Era 98 o 99 Capaz que sí Sí, capaz que habrá estado Petelín ¿Sabés que sí? ¿Sabés que me parece que sí? Sí, por eso después Por la buena onda que nos tiró Claro, pero después de eso Decidió irse a África Capaz también También, capaz que lo sacaron Una vez que trascendió lo nuestro Claro, capaz O capaz que por eso Lo mandaron a África Y yo me acuerdo patente Porque estábamos tocando Un cover de Los Redondos Que era Jijiji Ajá Y estábamos con el tema ¿Qué San Ramón? ¿Qué San Ramón? San Ramón ¿No es la colonia allá de San Ramón Que tiene una capilla? Venía entrando gente No, no Porque viste que los van trayendo A los santos Ah, venía Perdón Son las figuras de San Ramón Lo venían trayendo Y como que empezaron varios Eh, no Se van a enojar a San Ramón Después nos van a morder Todos los perros Bajen, dejen de tocar No sé qué Y como que Nos van a morder todos los perros Sí, porque San Ramón No es el de los perros ¿No es San Roque? Ah, no, San Roque San Roque, San Roque Que este programa no me toque Nada, me equivoqué No es San Ramón Era San Roque Ah, estaba entrando San Roque Estaba entrando San Roque Confirmamos El que ingresaba era San Roque Era San Roque Y ahí estaba como que El cura nos quería Había gente que quería Había gente que quería Que paremos de tocar Ajá Y ahí agarró el micrófono El cura ¡Que siga la música! Pero que estaban tocando Algo pesado, no sé Será que me escuchan, ¿no? Jijiji estaban tocando Ah, jijiji No era gran cosa Bien Y el cura agarró El cura agarró ¿Te prestas la misma atención Que Galimberti a la loza? ¿Hola? ¿Hola? Bueno Exactamente Me sentí La loza de Galimberti En ese momento te sentiste Fernando a la loza Y en un momento Viste que nos querían ¿Cuál era el santo que entraba? San Roque San Roque San Ramón no No era San Ramón Era San Roque San Roque el de los perros Sí Y ahí agarró el micrófono El cura Y dijo ¡Que siga la música! ¡Vamos! ¡Que suene la música De los jóvenes Para recibir a San Roque! Y ahí le mandaban ¡A la tan, 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 tan Y ahí el pogo ¡El pogo! Y San Roque lo tiraban para arriba Claro, San Roque saltaba La figura de San Roque ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? Bueno Y le pusieron un antiojo negro San Roque ¿Cuántos, cuántos, cuántos temas A tocar? No, fueron poquito Ahí fueron poquito Dos y medio, por ejemplo Tres, cuatro temas habrán sido ahí Pero ya alcanzaba para nosotros Pero tocaste la fiesta de Santa Rosa Sí, sí, sí Y ese mismo año tocamos en la rural Ah, no Ah, fue una gira No, fue, pero La pegó Este Fue tremendo Fue, sí, sí, sí Fue una de las más grandes giras de la banda Bueno, hay mensajes De los oyentes Le mandamos un saludo a la gente Que están mirando por Facebook Ajá A la gente Que tiene que ver con Muy poca Para lo que estaban reclamando Porque decían Eh, tramitan por Facebook Que, que, que Yo no sé YouTube Me explota la cabeza Bueno Eh, 15 hay ¿Cómo puede ser? En lo que tiene que ver con 100 tenemos que llegar Si no No transmitimos más Claro Pónganle y dejen de fondo Ahí nomás Sí Compartan la publicación Acá nosotros también Lo vamos a compartir En nuestro muro Y tenemos que llegar a 100 Y hay gente que, viste Que se, este Nos ayuda Y los comparte en grupos En grupos Grupos, grupos Así que, bueno Gente que hace Se va a mover Eh, se toma ese trabajito Claro Tenemos que llegar a 100 Ahora tenemos que llegar a 100 Esa cosa como orgiástica Se va a mover De, de compartir En, en muchos grupos ¿No? Bueno Y hay gente que nos deja ya comentarios Eh Las empanadas Del Santa Rosa Muy ricas Las mejores Se extraña más Los recitales al aire libre Dice Cuando tocaba Tuco Claro Claro Eso sí que se extraña ¿No? Una cosa de loco Bueno Cuando tocaron acá En la estación Ah, sí ¿No? Sí, sí Oh, no te hace una idea A través de Pero en la parte De atrás ¿Por qué lo mandaron ahí? Claro No, tocaron en el En el gimnasio Inconcluso ¿No? En el gimnasio Ahí del playón Inconcluso Adentro Y no le avisaron A la gente Que estaban tocando ahí Sí ¿Por qué? ¿Por qué eso? Dice Fer Busato En un año Con mis compañeros de primaria Habíamos comprado Pistolas a balines Y estaba De moda también Nos pegábamos Balinazos ¿Y vendían pistolas a balines También ahí En la fiesta de Santa Rosa? Sí, sí Me parece Yo tenía una Que estaba muy buena Estaban muy buenas Pistolas a balines Sí Que, bueno Tenía dos resortes El resorte del cargador Era más duro Y el resorte De expulsión De los balines Era más blandito Ajá Nosotros diablos Por supuesto Cambiábamos Los resortes Para El más duro Para tirar Y el otro para ¿Sabés lo que pegaba a eso? Tremendo No, pegaba muy fuerte Qué macano Che, bueno Los que quieran ganarse El premio Audio de Whatsapp Audio de Whatsapp Si no Quedan Descalificados Bah, no es que quedan descalificados Directamente No ingresan Antes de que me agarre Desprevenido Fijate si no hay ahí Alguna birome Porque la que tengo acá En este lugar Yo el otro día Ya porté una Y se perdió Ese día que estuvo Norberto Aníbal Yo saqué una del auto Y fue la segunda Que voy dejando Se chorean las biromes Alguien se está choreando Vamos a utilizar Las cámaras de seguridad Las cámaras de seguridad Hay que revisar las cámaras Para ver Dónde están las biromes Yo ya voy dejando dos Tiene que estar Una que Ahí no está No, acá no está Esta no anda Esta no anda ¿Quién? Miriam ¿De qué? Y capaz que se afanó Miriam Este la birome Capaz se las peló Miriam Se las llevó para la veterinaria Sí, claro Se las da Maltempo le dijo Si ve una birome Si ve una birome Le dijo Tráemela Sí, porque no tengo Tráete una birome Para ahorrar Para hacer la receta Para los perros Para los pichichos Para hacer la receta A los perros Pone reposo De cuatro días ¿No? Le escribe ahí Ibuprofeno Vamos bien Ahí va Bien, bien, bien Están devolviendo Están devolviendo Ahí sí Ahí sí me está gustando Buriste Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Ya con este número El treinta para arriba Aparece la ruta mar Si no Si no, no Claro Acá hay personajes Que tienen un piso A partir de tantos televidentes Aparece tal Cuando se supera Aparece Y hay otros que aparecen Con diez No, Buriste Cortito nomás lo que le voy a decir A ver Cortito nomás lo que le voy a decir La semana que viene Quedé en encontrarme acá Con la Buenelli Nomás te voy a decir A la tarde Ah, ¿sí? Sí Hay una disputa ahí Y sí, más vale Porque tanto que me estuvo Autoreando ahí En el programa del Carpincho Nomás te voy a decir Usted la agredió Usted la maltrató Y sí, va a venir acá Y vamos a hacer un ¿Cómo se llama? Un punto a punto ¿Cómo es? Contrapunto Un contrapunto, sí Un contrapunto, sí A ver quién queda definitivamente De locutora con el Carpincho Bueno, pero ¿Usted tiene alguna conversación Previa con Carpincho? ¿Por qué digo Carpincho yo? Luis Álvarez Porque yo ya le dije Ya le dije a Luisito Que todas las cosas Que tengo para ofrecerle ahí Ah, ¿usted ya le ofreció? ¿Cuál es? Y aparte ya le dije Que me está llamando el toro Mentira El toro y Carpincho Se disputan a la retamar Ah, bueno Sí, seguro Bueno ¿Qué es eso que me mostró? ¿Está haciendo postres, budines Para el fin de semana? ¿Qué es lo que está preparando ahí? Ah, sí, sí Estoy cocinando Estoy haciendo postres Para vender el fin de semana ¿Sí? ¿Tiene muchos pedidos? Y más que la Patricia ¿Estás seguro? ¿Cuánto sale un Lemon Pie? No sé si hace Lemon Pie Sí, un Lemon Pie Te sale de 2.80 2.80 Ah, lo vende barato Sí, bien Pará, perdón Me equivoqué 3.20 para vos Ah, no ¿Por qué? No, la pasta frola Vale 2.70 ¿No sale alguno a canje? Y sí, puede ser Si me dejan meter el chivo Capaz que sí Bueno Y es lo que está haciendo ahora Claro, es lo que está haciendo ahora En este momento Y bueno, sí Le hago la mitad para cada uno ¿De qué quieren? ¿De dulce leche? ¿Pero tiene algún nombre El emprendimiento? O simplemente, no sé Sí, sí Tiene un nombre Pero dijo Estaba en el guion de hace 15 días Así que no se va a acordar No creo que se lo acuerde Bueno, 50, eh 50 Vamos bien Bien, por lo gracia Y sí, mamá Tenía que venir la negra de Santa Rosa Acá para que levante un poco Quédese Entonces sigue levantando más 51 La negra de Santa Rosa no Pero me voy porque tengo reunión con Luisito ¿Con qué Luisito? Pero vaya más tarde ¿Con qué Luisito? No, capaz que le tiene Con Luisito de Lancer No me voy a decir Ah, yo pensaba Luisito Álvarez No, ¿con qué? Y sí, porque yo soy puntera de él Allá en el barrio Y aparte siendo puntera Ella me dijo Vos quedate tranquila, negra Que yo te voy a dar un par de tarjetas más para vos No, no No se puede hacer eso Y dice Uno de mis mejores recuerdos Es cuando íbamos a escuchar Al padre Julián Zini En la Santa Rosa Ajá Claro Hola Me pasás el tema curiosidad Soy Tami Bueno, Tami Ya lo estamos anotando Buenísimo En un ratito venimos Con el tema Se está saliendo Lo estoy programando En este momento Acá lo dejo programado Sale después de la novena Programá tus canciones Tu hit 96.3 Hola chicos Muy buenas tardes Buenas tardes Bendecido programa No se está Me gusta que estén hablando de Santa Rosa Yo lo que haría En este momento Me pondría a hacer tortas Torta de todo tipo Tartas Todo lo que sea dulce Y eso vendería Carmen264 Bueno, Carmen Bueno, Carmen Te anotamos Acá, por escrito Gracias, Carmen Hoy regalamos ¿Qué regalamos hoy? Hueso con carne Llamado asado Costilla Tres kilos Más dos kilos de pan Cinco kilos de comida Cinco kilos de comida Cinco kilos de alimentación Cinco kilos de alimentación Pueden ser tuyos Para participar Tenés que contarnos Decirnos A través de un audio Al 3456 501062 ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Claro, ¿cómo sería la fiesta virtual? Una fiesta virtual Ah, la fiesta virtual Un Zoom Tarrosa Bueno, estoy mal También como hay gente que dijo, bueno Que se refería a las cosas Que alguna vez compró allí Ah, sí Que fue alguna cosa que le ha llamado la atención Que haya comprado ¿Vos te acordás? Que más le gustaba comprar Pulpo algún juguete Que haya sido furor Los láser Fue furor un año No sé si te acordás Del perrito que daba vuelta Que caminaba Sabés que me acuerdo Uno de En estos últimos años El El cosito ese de goma Que tenía todo Que parecía coronavirus Ah, sí Ah, sí Esa pelota que tenía Un cosito de luces adentro Que la hacías picar Sí Sí, yo compré ese Compré ese Ah, que tenía Que era tipo Tenía como un cosito de yo-yo Claro, porque así Iba y venía Claro, sí, sí Y ahí te tiraba Distintas luces Sí Ese, ese fue uno El tema es que esos no vienen después Como para cambiarle la pila O lo que sea que genera O sea, se termina y se termina Se termina y se muere ahí Aparte ni siquiera le llega a durar Los gurises Para que se termine la pila Lo rompen antes Sí, se rompen Bueno, por eso era nacido De un material Como para Sí, sí, sí ¿Jugaron alguna vez Algún juego ahí de De Santa Rosa? El tumba lata Tumba lata Sí, me parece que tumba lata Sí, me parece Tirarle con ese rifle Que está todo mal calibrado El rifle que está apuntando así Como abananado Ajá Después otro era Tirarle dardos a bombitas Y si explotás dos o tres Depende de la cantidad que explotes Te ganabas un premio No, eso no me acuerdo Yo creo que lo más sensacional De la Kermes Uno de los Disculpame, ya te dejo Sería uno de los juegos Que más había cobrado Este Que más interés Había captado de la gente En las últimas ediciones De la fiesta de Santa Rosa Es dar una vuelta en moto Con el cura Era una de las De las que más la gente Iba a la fiesta de Santa Rosa Por esto Por la vuelta en moto Con el cura En un momento Había puesto la esfera esta El globo de la muerte El globo de la muerte Bueno Qué moto Sí Lo parió Después había otro Que era Envocar la argolla Ajá En los cositos Tipo cosito de madera cuadrado Sí Y tenés que invocar Ajá Dificilísimo Sí, es difícil también Sí Tenés que tener mucha precisión Siempre había En esos stands Como premio Un oso gigante Todo sucio Lo oso Descocido Había premio O estás mirando Demasiadas películas Demasiadas ferias No, había Yo me acuerdo Que haya habido Osos así gigantes Peluches gigantes Sí, había En estas exposiciones Había Yo me acuerdo Que te van de premio Una Ah, claro No, eso era en otro En la rueda de la fortuna ¿Viste? Sí Que tenía premios Con sobrecitos Que eran 10 pesos Ponele O una bolsita No sé Con caramelos Y un llavero Sí Había también Un stand En que había Una caja llena De sorpresa Vos te compraba La sorpresa Claro, vos comprabas La sorpresa Sin tener idea De lo que era Sorpresita 15 pesos Después venía Una porquería Claro, te venía Una piña Claro, viruta Sacaba así Una bolsita Con viruta Y bueno El de los aros Quien atendía El juego De los aros Eran dos personas Padre e hijo Y estaban cazando Pichones Haciendo pichones Ahí viene un pichón Lo que yo creo Que lo más imponente Era también Era el samba ¿No? Era una cosa Claro, el samba También El último año No vino el samba No, los últimos años Me parece que no estaba viniendo Los últimos No vino Sí, muchos Muchos inflables ¿No? De Simil Homero Simpson Simil Vendier Porque vos lo mirabas Y era No era No, era de Homero Simpson Homero Simpson Homero Simpson Y Vendier Y Vendier Pero no se parecía mucho Ni a Homero Ni a Vendier Era una Algo este Medio parecido ¿No? Pero bueno Y había autitos chocadores También Ah, también O trencito Vean lo que eran Las ferias de antes ¿No? No, pero hasta hace poco Ah, pero autitos chocadores Autitos chocadores Que vengan Venían Venían ¿Cómo se ha ido devaluando todo? Porque autitos chocadores Venía el samba Yo me acuerdo Sí, lo de autitos chocadores Que venía Eh Muy conocido La empresa que traía Los autitos chocadores Que era Eh Lily Chichín ¿No? Era la de Sí Ah, sí, sí Muy recordada Sí, sí Lily Chichín ¿Se acuerdan que una vez Viene un parque Que trajo el martillo? Sí, acá en calle Siburu Eh O sea, pensarlo hoy Es una locura O sea Es que yo no sé si hay parques Eh Itinerantes Parques itinerantes Así me parece que no Una vez vino un Uno Que tenía hasta un tren fantasma Sí ¿Se acuerdan de ese? Sí, sí, sí Que estuvo allá en la Pancho Ramírez Sí ¿O no? Claro, en el predio se instalaban parques y circos Sí, y circos Durante mucho tiempo Ahí en Pancho Ramírez Que estaba entre Virgen de Luján Y el anterior Pochesato Pochesato Una vez vino un circo Circo Lobandy Ajá Y se quedó como un año acá Sí Me acuerdo porque Este, uno de los chicos ahí Que trabajaban en el circo Fue la escuela Donde yo iba La escuela UEM Se quedaron Seis meses por lo menos se quedaron Mirá Circo de los hermanos Lobandy Iban los dos Y me acuerdo que en el recreo En el recreo El chico Yo me acuerdo de eso, mijo Te puedo contar todas las historias Bueno Todas las historias Usted ayudó Del circo Lobandy Porque yo Ayudé a levantar la carpa, mijo Así como me ve A levantar la carpa No solamente del circo Lobandy Y venía el primero que peleó con el oso Entre los dos lo ayudamos, mijo Ah, no, para cuál de los dos Vos era el que ayudó a la gente Yo, mijo No, bueno O fueron los dos Fue uno de los dos Decid así Yo, mijo A ver, vamos Me retaron porque la afeité a la mujer barbuda, mijo No, yo quería ayudar, mijo Yo me acuerdo Me acuerdo del circo Lobandy Cuando le quemé la ropa a los enanos Los curé Ustedes tuvieron Ah, y usted, Roberto O no sé cuál de los dos Lo sané a todos, mijo Fue uno de los primeros en pelear contra un oso Pero era un oso de verdad El que había venido en el circo No sé en cuál El mío era disfrazado, mijo Era un oso disfrazado Estaba disfrazado En el que nosotros fuimos Los payasos estaban tristes, mijo No le pagaban Y después Te voy a contar una cosa indiscreta ¿Querés que te diga qué? Contame, sí, decime ¿Querés que te diga qué? Decime, decime Yo llegué Yo llegué hasta Curuzú, mijo Es así, mijo Bueno, hay mensajes Ah, no Estaba contando de este chico que fue Del circo Ah, se quedó el circo Del circo En los recreos Se subía a los bancos Y hacía piruetas Hacía santos mortales Sí, sí Un espectáculo gratis Para nosotros Claro Era el famoso circo Circo que tenía este El parlante que decía Lo van diciendo los grandes Lo van diciendo los chicos El circo lo van Sí, bueno Y había publicidad Tenía publicidad en avión Uno ¿Cómo? Que había circos O parques de diversión Casi todos tienen el avión Sí, el avión Venían con su avión Sí, hacían la publicidad Pero ahora Impensado ahora Que tengan un avión para publicidad No sé No, porque acá Julio Cabo No deja entrar Había uno No hay piloto Te acordás que Escuchá Te acordás que había uno Que inclusive tuvo publicidad Me parece acá en la radio Varios circos Te acordás que le decía O circo llegó O circo llegó O circo llegó O circo llegó Es que ¿Cuál era ese? Era un falso Un falso brasilero Porque nos hacían que ver Para vender Eran pastores Para venderse más Claro Para venderse más El circo y los pastores No me acuerdo el nombre Porque decía O circo llegó O circo llegó Atención O circo llegó O circo llegó O circo llegó En esta ciudad ¿Qué o circo llegó? Con tires de bengala Caballos Andaluces Lobos siberianos Malabaristas Acróbatas Payasos Después no había nada No Maradona en miniatura No Maradona en miniatura Maradona en miniatura Este jueves Este jueves Debuto ¿Cómo sería Maradona en miniatura? El circo Osvaldo Terry Ah El fabuloso circo Osvaldo Terry Los espera en avenida Veinticinco de mayo Y Pancho Ramírez Y Atención El circo necesita colaboradores Para levantar su carpa No iba nadie Mijo Escuché la publi Mijo ¿Dónde hay que ir? No, no Es vieja esa publicidad Roberto ¿Dónde hay que ir? No, no Eso era antes Seguramente ya habrás ido A levantar la carpa Voy de vuelta No, pero ¿qué voy de vuelta? No tiene sentido Esto vino Atención Atención Osirco llegó Osirco llegó Osirco llegó En esta ciudad Con pines de bengala Caballos Andaluces Lobos siberianos Malabaristas Acróbatas Payasos Enanitos de oro Maradona en miniatura Enanitos de oro No te lo pierdas Vígalo hoy 22 horas Internacionales Circo Waldo Terry Bueno y después estaba No se espera en Avenida 25 Tanto el circo como el parque Que decían a pedido el público Nos quedamos dos días más Mentira Yo había salido a repartir Viste esos descuentos Es una mentira Unos descuentos Truchos En las escuelas Como los que estudiaron en las escuelas No, pero por todo el pueblo Era esto Ajá De un circo que había estado Allá en Avenida Lem Viste que Estábamos hablando de los 90 Ajá Finales Sí, los 90 Era todo campo ahí Lo que es el barrio Estaba Gran Hatch Era mayormente Era un descampado Ah, sí, ahí Sí, sí, sí Y creo que era ahí por Alem Entre Albert y esa zona Y había ido un circo Y fuimos con Lionel Y me acuerdo quién más A repartir los descuentos Esto por todos lados Ajá Fuimos a repartir Porque nos iban a pagar Mentira Recorrimos todos Nos dieron dos entradas Creo para cada uno No, no Terrible Bueno, hay mensajes De los oyentes Al 15501062 Seguramente participando De la consigna A ver, los podemos escuchar Sí, hay varios A ver, escuchamos Dice Hola chicos Gran anécdota de Pulpo ¿Con cuántos aparece El afectado de Kiss? Hoy sale Creo que hoy Che Apuesten Un par de fichas más No se escucha Darío Arregla el teléfono Sopla Hola, buenas tardes ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, bien Yo lo que recuerdo Es Las pulseras Esa Tipo Un elástico Largo así De colores Una blude Pero bueno ¿Cuál? Pará Karina 326 Saludo ¿Cuál pulsera De colores? Como un elástico Yo no la tengo Pero no así Con un elástico Yo me acuerdo De unas pulseras Que eran medio duras Que venían Una cinta así Y que vos te las pegabas En la muñeca Ah, claro Te pegó un guachazo En la muñeca Y ahí se formaba La No sé si son esas Las que hace referencia Hola, Ulice ¿Cómo andan? Buenas tardes ¿Se acuerdan cuando Perero se compraba Él y todos los menchos El sombrerito ese de cuero? Ah, es verdad Y después se lo terminaban Comprando en Santa Rosa De vuelta Es verdad Y después La famosa Copita esa De ensalada de fruta Que te daban Que al otro día Te faltaba un mano Para rascarte Del que ya te dije ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, yo me acuerdo Del sombrero Para don Perero Ahí Luis 191 Luis se debe acordar Luis es un tipo Que se acuerda Muchas anécdotas Bueno, usted Perero Compró eso Que dice Luis Pero no, querido Yo no voy a comprar Porque yo, viste Nunca compré Cosas de gaucho No, no Que usted considera Que la fiesta De Santa Rosa No, no Directamente Nos vamos Porque aparte Para que los gurises Te saquen plata No le compró nunca A Estefanía O a Esteban Al Esteban O sea Algún copo De eso Algodón de azul No, llevaba La mami llevaba Viste Nosotros llevábamos Viste La conservadora Y llevábamos Las cosas Ese por la mami Esa misma Hacía sus propios Copos de azúcar Es claro Sí, sí, sí O manzana caramelada Es que salía Más barato Mandarina caramelada Muchachos No se olviden Del chiflito de gato Que promocionaba Al muchacho Golpeando la bolsa De arpillera Sí, nos acordamos Muy bueno Un clásico Chicos, ¿cómo están? Para hacer la fiesta Virtual de Santa Rosa Haría Licores De acá De aglicores De citrus Y Mermeladas De citrus Y los vendería María Del Luján 556 Y Mirta Susana 409 Gracias Hasta luego Chicos Buen fin de semana ¿Cómo es Mirta? No, es uno Es uno Por mensaje Claro Y usted tendría ¿Cómo le va a estar? Volvió Apareció Rambo Que si le pueden pasar Un saludo a mi hermano Roberto Que lo está escuchando Todavía lo escucha Y lo extraña Porque cada vez que yo lo llamo Le mando un saludo Gracias Ah, mirá Y no lo estaba haciendo Un saludo Guicho Está por ahí Sí, está por acá Está por acá A mí lo que más me encantaba El Santa Rosa Es que cuando iba Jugaba al voltear las latas Y siempre me daban una pelota Nomás por voltearla Ese era el juego que más me gustaba Tami 388 Tami, gracias Yo lo que más recuerdo De la fiesta de Santa Rosa Son los famosos toallones ¿Y quién estaba ahí? El de Boquita Claro No se olviden tampoco De De las fiestas patronales De Santa Rosa Estaba la ruletita No sé si se acuerdan ¿Cómo? Y habíamos Salido millonarios La ruletita Cuando éramos chicos Una ruletita tradicional Saludos Pablo 391 Mi Grande Pablo No, era una ruleta En que estaba Con billetes Tenía todos billetes alrededor Y si salían Pero no era esa la rueda Que yo dije La rueda Ah, pará Y el billete donde paraba Sí, te lo ganabas Se lo ganabas Ah, vagamente me acuerdo Sí Yo gané muchas veces Eran todos falsos No ¿Ganaste ahí? Sí, gané muchas veces Mira No, no Los billetes que estaban pegados Eran falsos Pero lo que te dan Acá de verdad Ah, claro No, Cristian El que vos decís Que tuvo Avión que hacía Las publicidades aéreas Era el circo De los hermanos Terry Osvaldo Terry Me acuerdo que era El circo que tenía Las famosas aguas danzantes No sé si te acordarás Ah, tenía uno El aguas danzantes ¿Te acuerdas? Mejor dicho Sí, yo fui De ese circo Yo también había ido Adentro, digamos Las gradas del circo Era como la cancha Tenía Popular Platea Y VIP Que el VIP Estabas Ahí Pero A centímetros Del escenario Y la popular Era el famoso Y nunca bien Condenado Gallinero Que te tocaba El número Que te hacían De Claro, pero no No eran De asiento Eran de tipo Tribuna De cancha De madera Como la tribuna Del norte Entrarreano Era Me acuerdo Les pedían prestado A Canal 4 Cuando venían Porque paraban cerca De mi casa De la 25 de mayo Cuando vivíamos ahí Ese fue uno de los más grosos Que vino Aguas danzantes Globo de la muerte Ajá Todo tenía Tenía la jaula Con los tigres Y todo Sí Como después Viste que se fue Se fue terminando Se fue terminando Todo lo de Temas Circo Con animales Sí ¿Te acuerdas? Porque Y de hecho En el mismo famoso Circo Rodas Que estaba La Elefanta Mara Ajá Que si yo no le erro Y algún oyente Seguramente sabrá Este Sabrá de esto Creo que la Elefanta Vino a parar acá A la reserva Esta que estaba acá Ah, sí La que está acá Cerca Yendo a Salto Sí, yendo para Salto Sí, porque de hecho Dice que se la Se la habían como Se dice Secuestrado ¿Cómo se llama? O sea, fue como Expropiar Sí Le sacaron la Elefanta Expropiaron la Elefanta Porque estaba Estaba muy maltratada ¿Fue entre el 2003 y el 2015? Me parece que sí Estaba muy maltratada La Elefanta Y fueron Hubo como denuncias De protectoras De animales Sí Y le Sacaron la Elefanta Hola muchachos Yo me acuerdo Del parque ese que dice Donde vino el tren fantasma La Pancho Ramírez Yo era chiquito Y nunca me voy a olvidar Que siempre me quise subir Había esos Hamacas que dan vueltas Nomás Con las figuras De Maxinger Z Yo estaba enloquecido Y no me pude subir Porque no tenía No me daba el bolsillo Me acuerdo que juntábamos Porque en la entrada De ese parque Te daban una vueltita gratis En el gusano loco Juntábamos Así que encontrábamos Puedes dar una vuelta gratis En el porquería ese Y después En Santa Rosa Lo que me compré Que fue la mejor inversión Que hice Fue la calavera Esa que voy a tirar Una pioleta Y movía la mandíbula Esa estaba muy buena Otra festicha Que tenía cuando yo Era para comer Los chupetines pirulines Son largos Grandes Azúcar sólida Prácticamente Me encantan Sí Los pirulines Azúcar Un colorante Hola chico Lo que De Santa Rosa Me acuerdo De La Chica y la Grande Se llamaba La Chica y la Grande Este Sí Era como una ruleta Así Y se jugaba Y siempre salvaba Algo siempre Este Era Lo que más divertía Y lo que más gente Juntaba Era hermoso Este Julio 558 Julio 558 Hola chico Como un programa Recuerdo de Santa Rosa Una década Prácticamente Un mes anterior Nos preparábamos Para ir al samba Y después Subirte al samba Comer un choripar Y volver al barrio O sea De esa época Éramos peronistas Y pelotudos Salud Gracias ¿Quién es esta gente? Chicos Yo me acuerdo que Para lo único que quería Era Santa Rosa Era para comprarme Las mascotas virtuales Que a las dos horas Se me morían Y me comproban otra Y era la única forma Que en Santa Rosa La vendían Luego de un tiempo La dejaron de vender Tamagotchi No sé por qué No la encontré nunca más Sí ¿Quién dice esto? Talía Talía Bueno Ponele No era el Tamagotchi Este Era la versión muy simil Tamagotchi Tomagotchi Que ahora Es el Pou Claro El Pou También el Pou Ya quedó Sí Ya quedó Vamos a ir a La Elefanta Vino a parar ahí Pero Los dueños De la reserva Esa Creo que eran los mismos Dueños del circo Tengo entendido Que eran los mismos Eran los mismos Dueños del circo Ah, no Bueno, ese dato No Hola chicos ¿Cómo están? Yo recuerdo De Santa Rosa El Manicero Luna Que no faltaba nunca No fallaba No 409 El número De documento Mirta Gracias Mirta Mirta Hola ¿Qué tal? Yo lo que me acuerdo Es del otro Del samba Cuando subí una vez Y empezó a girarse Me voló la cartera Yo lo que me acuerdo Del circo muchacho Y que ¿Cómo es? Que había un canguro Que peleaba ¿Viste? O Eso lo soñaba Obvio Ganaba el premio Pero el canguro Agarró Me encajó una piña Y Me dejó durmiendo Una semana Eso es lo que me acuerdo Gracias El circo Las Águilas Humanas Estuvo Chajarí Para mí Lo más completo El circo Las Águilas Las Águilas Humanas Se llamaba ¿Y saben dónde Estuvo ubicado? No, no Ni idea No Urquiza Estrada Bolívar Y 9 de Julio No había nada No había edificación ahí Estaba El bar de Mate Dulce Y nada más Qué niveles Lo único que había Era el bar de Mate Dulce Y después Para el fondo Así Digamos Tirando para esta Ahí se armaba La carpa Y ahí estuvo El circo Las Águilas Humanas Que fue uno De los circos Más espectaculares Que vi Mirá vos Impecable Hace muchísimos Hay muchas veces Sí Tenés que hablar De 50 años Para atrás Wi-Fi no había No Es más Vinieron Tenía el globo De la muerte ¿Se acuerdan? Ah ¿Se tenía el globo De la muerte? Sí Ah Era con una chilera El globo de la muerte No Ten caballos Una fencor ¿Ustedes compraron Alguna vez Esa fotito Que te venía Con el cosito? En el circo Que te venía Sí Estaba muy bueno Sí Sí Era una ilusión Pura Era tremendo Era la nada misma Pero era la ilusión De tener eso Claro Sí Sí Tal cual Tal cual Que lo usaba De llaverito Sí Verdad Muy bueno Sí Me acuerdo El circo Orlando Circo Orlando Orfei Acá Porque acá nos dice Orlando Orfei Boxeó contra Un gorila En el circo Orlando Orfei A la mierda No me acuerdo Que Orlando Orfei Sí Orlando Orfei Y boxeó contra un gorila Ah Debe haber sido Algún golpista Contra Contra algún radical Estuvo boxeando Eso debe haber sido Claro Claro Ahora te entiendo Con un antiperonista Estuviste Boxeando Estuvo boxeando Con un antiperonista Che Hacemos tanta Cortita Sí Sí Porque tenemos Comunicación con Estados Unidos El huracán Laura Sigue causando estragos Sí Porque hay que terminar A horario Por el tema de Por la misa La misa Claro Ya volvemos 409594 Buena Avenida de Villa Libertad 1410 Está presentando este programa Al igual que lo está haciendo Servirnet Internet de máxima velocidad Sin cortes Sin adicionales Sin tu factura Sin sorpresas Bueno Servirnet Huracán Viento Pone Efecto Efecto Pone Pone Me voy a estar todo Para que salga mejor Perdón A ver Tenemos Tenemos comunicación En este momento Nos confirman Tenemos comunicación Con Estados Unidos Sí Comunicación con Estados Unidos Bueno Buenas tardes Este Obviamente El huracán Laura Es el tema Predominante En este momento Del programa Y tenemos entendido Que hay argentinos Que se han visto afectados Por este Enorme Fenómeno climático Buenas tardes ¿No está para hablar? Está para hablar Está para hablar Sí Está para hablar Hello My friend No no es necesario Que diga hello my friend Usted es Es un argentino Que está hablando Con otro argentino En este momento Ah sí Disculpe don Disculpe la molestia Acasionado Disculpe la molestia Ocasionado No Ocasionado Pero no hay problema No hay ninguna molestia No hay ninguna molestia Buenas tardes Señor periodista Buenas tardes ¿Cómo le va? Muchas gracias Por llamar Sí Ajá Y la verdad Mire Yo le decía O la verdad En este momento En este momento De dolor Y descorsuelo Le decía Sí Lo que es el descorsuelo Desconsuelo Sí Necesitamos más Que nunca se apoya Está bien De todas maneras A ver ¿Cuál es su nombre? Primero y principal ¿Cuál es su nombre? Compatriota Allí en Estados Unidos Afectado Este Así me gusta don Así me gusta ¿Qué así me gusta? A la tierra Poesino compatriota don Bueno no Bueno está bien El nombre no importa ¿Cómo que no? Otra vez que el nombre no importa Yo le decía Sí El nombre No importa Lo que importa De verdad Acá Es detrás de lo que es ¿El qué? Lo que importa Lo que importa Acá es la causa La causa Ajá Sí Acá por la Por el Vamos a decir Lo que es ¿No? La empatía Empatía Decimos que Que nos vamos a dar Nombre particular Sí Así que usted puede llamarme Afectado por el huracán De Laura X No Otra vez Siempre lo mismo Siempre Y es el mismo Afectado por el huracán De Laura X No Primero que no es de Laura El huracán Es el huracán Laura Primero y principal Eso Siempre Y siempre el mismo Yo espero que esto No sea una truchada Como otras veces Que hay alguien Que se aproveche De un fenómeno climático O algún suceso De alguna tragedia Para obtener De manera Ilícita Y poco ética Algunas cosas Y poco ética 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 ¿Quién hay? Sí, pero no Pero no Se está enfrentando El huracán Desculpe Si se pierde La comunicación Por los satélites Bueno, ya que no podemos Saber su nombre Al menos Díganos En qué lugar De los estados unidos Como que vienen A rescatarlo No, está Estoy escuchando todo Oiga En este momento ¿Dónde está? A ver su ¿Dónde está? En este momento Soy un periodista Sí, cambia la voz En este momento Soy un periodista Ajá En este momento Yo me encuentro En O sí Nos encuentro en ¿Vos estamos algo? ¿Qué te llamas? ¿En Luciana? No, Luisiana Me encuentro todos Estamos acá en Luciana No, no es Luciana Es Luisiana Es Luisiana Yo, Luciana Acá está todo mal Señor Pedro Está todo mal Está todo mal, sí Acá hay gente que Sí, gente que perdió Todo Me imagino Imagínense No le quedó nada Sí Imagino que ese Debe ser el panorama Ahora ahí ¿Qué es eso? Gente buena Ese debe ser el panorama En este momento Pero no sé Si usted realmente Está en ese lugar Gente honesta Trabajadora Toda gente Digo que va siempre A la iglesia A los pastores asileros Ah, hace iglesia Los pastores asileros Ah, vale No es justo Sea un periodista Lo que está pasando acá Imagínese Uno se Uno se pregunta Con otro momento Uno se pregunta Por qué Dios permite Estas cosas Hay gente que Nos está ayudando A nosotros Reza el rosario Por fe O así Lo brinda Ayuda espiritual Y así Hay una familia Que perdió Todo lo que habían Cobrado del IFE Ajá Que da Donald Trump Es el Ah, Donald Trump Donald Trump Da un IFE también Con esa plata Van a poner micro Prendimiento Y así Como el loquito Federación Y cómo sabe usted Que hay alguien De acá De la zona De federación Que puso Un emprendimiento Supuestamente Con el IFE Eh Porque se sabe Qué ruido De barco ¿Qué es eso? Están metiendo Cualquiera Si están queriendo Si están queriendo Convencer Las bolas Están cayendo Los barcos ¿Qué? Hay gente Que perdió Las casas Sí, ya sé Las correntadas Se llevó Las casillas Y ahora deben Andar por Cuba Puerto Rico Hay gente Que los vientos Le hicieron Volar las chapas Ajá Las motitas El equipo de música Las criaturas ¿Cómo van a hacer Volar las criaturas? Es un panorama Vamos así Esto es lo que es Un panorama Solador Le decís Siempre ¿Un panorama qué? Un panorama Solador Solador Desolador Debe estar cayendo Sí Él aprende La luz Adentro de la casa Por eso Se prendió De vuelta la luz Y se la apagó Pero hay otra llave Del lado adentro Lo aprendes No sabe Qué estamos haciendo Esta pelota Es Es así Señor Peleta Estamos hablando Me repite Eso Me repite Su Su nombre Sí Su nombre Si me lo puede Decir nuevamente No me lo importa Señor Peleta Se lo dije ya ¿Cómo era? Aceptado por Huracán De Laura X De Laura X Va Sí, sí Aceptado por Huracán De Laura X Voy a seguir Con esta entrevista Entre comillas Porque por ahí Cabe la posibilidad De que esto sea real De que esto sea verdad Y yo sea un escéptico Que no de un brazo torcer A ver qué Al lugar donde esté Mire Al lugar donde sea Que haya que mire Sí Hay destrucción total Destrucción total Destrucción total Sí Árboles de caído Postes de telecom Quebrado ¿Cómo postes de telecom? No puede haber postes de telecom Allá en Luisiana En Estados Unidos Acá hay una viejita Que usted no sabe Don pobre Pobre viejita Había cumplido 95 años Sí ¿No? ¿No? ¿Sí? Vino el intendente Acá de Luisiana Le trajo flores Todo Ah ya también Bueno Y hoy vi un tsunami Que se llevó a la casa La viejita Las flores Todo Señor Pérez No No hay tsunamis Cuando hay huracanes Está mucha tristeza Eso No hay tsunamis No son tsunamis Está mucha tristeza Eso Sí Yo sé que hay tristeza Nosotros Nosotros acá Mire Estamos Hay demasiadas incongruencias En lo que usted dice Nosotros acá Mire Yo le digo así Estamos demastados Demastados ¿Cómo están? Estamos demastados Acá Señor Pérez Demastados ¿Cómo le digo? Devastados No nos quedó Nada de nada No Yo sé que por ahí Ha sido muy grave El Este fue lo más peor Lo más peor De todos los huracanes Que hubo ¿Usted dice que ha sido El peor de todos Este? Sí Uno de los peores De los últimos años Bueno Si usted dice Igual me queda duda Repito Me queda duda De La veracidad De todo lo que está diciendo Peor Peor De lo peor Por eso yo quiero pedir La colaboración A todos los colegas Argentinos Que no escuchan Ajá Si puede colaborar Con algo Por paliar La situación Alverza Ahí vino Ahí vino El mangá Si puede ayudarlo Por paliar La situación Alverza Hasta que no No podamos recuperar Y empezar a trabajar Acá por lo menos Y dónde podemos dejar Esas cosas Nosotros Se le va a pasar Una dirección Que nos van a hacer Llegar por Transporte Calito De acá Hasta allá Hasta Luisiana Si Una división especial Que está alargando Transporte Calito Junto con Fedex Yo la de La del loco Es el áfago Fedex Si Con eso Transporte Calito Y Fedex Es una unión Que se hizo Tierra aire De transporte Calito Con Fedex Ajá A ver Y qué Bueno a ver Las cosas que necesitan Eh Que hay para notar Le paso la lista Sí, sí, sí Le paso la mano Por whatsapp Cuando case Wifi Sí Bueno Eh Sería Ajá Un lechón O un cordero O media red Un poco pretencioso Lo que Acá Tenemos chuleños Que nos hicimos Con tachos De cientos litros Que vieron flotando Por acá De un barco Que tumbó El huracán Cuete Para avisar La guardia costera Que casi Lo rescate Cuete Y pueden gestionar Ahí con Luisito Gran Que nos consiga Unas tarjetas Alimentares Acá en Luisiana La aceptan Ah Allá aceptan La tarjeta Alimentar En Luisiana Allá aceptan La tarjeta Alimentar Por eso Quiere que Le gestionemos Nosotros Que más Careta de Peppa Pig ¿Qué? Careta de Peppa Pig Para poder jugarlo Lo grisito Que tarde más triste Le mandamos Le mandamos El traje Peppa Pig De acá De la heladería Bahía Para adelante De lo tuve Para adelante De lo tuve Lo que ven Leonel Te tire bien Fuerte Lo del volumen Así como Como el que tiene El cartonero Núñez Si puede ser Una batería Porque el cartonero Lo usa Con una batería Le dura Como una semana Porque acá Se cayeron Todos los postes De Lerza ¿Los qué? Se cayeron Todos los postes De Lerza Acá Imagino Cuando dice Lerza 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 Bueno debe ser Ah Lerza Porque es Electricidad De Luisiana ¿No? Sí por eso Si puede ser También Dos picadas criosas De las que hace El de picada chajarí Celular con tito Para hacer boludeces Cego inta Para publicar Historia Para sensibilizar La gente Papita con carita La frioteca Siempre pide La papita con carita También maní salado Chisito Papas fritas Tutuca Y los conitos Eso es queso Los chitos Tabaco Y papelillo ¿Qué? ¿Qué cosa? Tira de Tira de Le Está La lista Me parece ¿Cuál es Clase matemática Para 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 ¿Qué piensas también? Tira de Colores Variados ¿Le dije? Sí Más o menos Ahora sí Nos dijo bien Óptica De luz Delantera De mostito Color azul La óptica Azul Es el vivo Óptica Óptica De luz Delantera De mostito Color azul Termo Stanley Rojo Porque los verdes Ya están quemados Novo Que tire Edito Al DJ Por pasarle música A los refugiados Otra vez Lo mismo pedido Que hizo El de Beirut El otro día Dos kilos Salame Don Beto Que sean Los que están Estacionados Y no Los que están No esos Que están Tan frescos Si no Pídanle al gringo Al gringo Panoso Cener Que no convidió Ninguno De los que hizo De Viracho De O no sé Que putas Son Estas haciendo Demasiado Específico Con el De Viervo De Carpincha No sé Que putas Son Estas haciendo Demasiado Específico Una foto Nomás Y no convidió Ninguno Lagarto Está haciendo Busceca Ahora Comprende Los primeros Bachos Dijo Pregúntenle al Pulpo Dijo ¿Cómo? Dijo Mandó fotos Acá Y como están Pregúntenle al Pulpo Dijo Ah 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 Pero bueno Bueno Estamos hablando Con el afectado Por el huracán Laura X No quiere dar su nombre No sé por qué Pero bueno Está solicitando Algunas cosas Que necesitan Para él Y para los que Se vieron afectados Dudoso Iván Pásame de nuevo Capo Me están pasando Cosas de último momento Acá Ajá Cosas que necesitan Los argentinos Afectados por el huracán Capo Trompa completa Wall power ¿En serio? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa ahora? ¿Me está escuchando? Sí Sí Lo estamos escuchando Sí Está anotando Todo ¿No? Todo está anotando Sí Aparte lo estamos grabando Para después Sí Pumitero láser Con punto intercambiable De forma De motivo Vario Ostras Es lo mismo Paz Narampol De centro mayoritar De la Belgrano Calefón solar De lo de Galimbetti Carta pa'l truco Y que sean Una de 40 Una de 50 Pa'l chinchón Sí Sí Pues También Una Están pidiendo Acá La gurí ¿Qué piden? La gurí Son de más Fugolero ¿Qué piden? Una camiseta De Messi Pero de las que Salen ahora De boquita Una trincheta Y tinta china Para ayudar a marcar Los heridos Que quieren hacer triage Un par de gomitas Para el pelo Eso de colores variados ¿Para qué es eso? ¿Para qué quieren? Una bolsa de bananera Común Y si no hay La común Se sabe que quedan Algunas en core En la quinta Lo que vayan a ralear Esta semana Unos paquetes De arroz Gallo de oro Que no sé Que no se pasa Ah, del que no se pasa Porque con las tareas De rescate No hay mucho tiempo Para estar atento Al rescate Un cero de bolitas Para entretener Los guríces Que vengan Algunas comunes Japonesas Y algunos bochones Cuatro rublemanes ¿Rulemanes? Cuatro rublemanes Una tabla larga Y una piola Para armar un karting ¿Para qué quiere armar un karting ahí en pleno huracán? Antes de tener el gurí, señor Basta de poner Una pastilla a fuego fácil Aprender juego ¿Por qué? El otro día el gordo estuvo como dos horas Bolivando acá con la línea verde Dice que eran buenas Y que le salió el asado Con un gusto a pato A que no pasen Madón Ajá Estamos notando a todo, eh Sí Eh, una cosa más Sí Un espejito retrovisor de Falcon Modelo 69 ¿Para qué quiere eso? Un pintalabio Diego 15 bolsas de ciego De 60 por 90 Un rimel Cera para depilar Una bolsa de mostacilla variada Hilo, tanza Y tijera para un prendimiento de venta de bisutería Como la que venden los negros Dos, tres hamburguesas Vig Ahí el carrito ese está en la estación El carrito Vig El carrito que se llama Vig Acá en la estación ¿Cómo sabe tanto? Los foquitos con roca que tiene efecto luces Y una prenda de bora, bora, por favor ¿Cómo sabe tanto? Una prenda de bora, bora Una prenda de bora, bora La precisión que tiene para pedir cosas Cosas bien específicas acá de la zona Me llama mucho la atención Siendo que usted está en Estados Unidos ¿Hace cuánto? Ahí en Luisiana Y nosotros venimos acá antes de la pandemia Venimos a comprar cosas acá para llevar a vender Y bueno, nos tuvimos que quedar acá Ah, y se tuvieron que quedar ahí Sí Bueno Bueno, entonces todas estas cosas Ustedes están necesitando Son elementos de primera necesidad Sí, por favor Bueno ¿Y a dónde lo tenemos que llevar? ¿O la gente lo tiene que llevar? Pasaje Concejal Sirtori Sin número Sin número Bueno ¿Y ahí a quién hay que dejarle? Tienen que dejarle a un muchacho Un gordito, morochito, petizo Morochito, petizo Que lo busquen así nomás Un gordito, morochito, petizo ¿Pero por quién preguntamos? ¿Gustavo Acosta? No, Totón nomás, pregunten Ah, Totón 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 Bueno Gracias Como dijo, era Afectado por el huracán Laura De Laura De Laura X No es de Laura No es de Laura O sea Afectado por el huracán de Laura X Bueno No es de Laura Bueno, se está Se está Sacado Se cumplió Una cosita más me están diciendo acá ¿Qué? ¿Cuál es? Ah Dos faros delanteros Falcon Modelos 73 Las luces principales Esa que venía doble La que venía de la doble 6.50 la promo 6.50 la promo ¿Cerné con coca de pompro? ¿O no? ¿Cómo? Sí, encajales No, espere Pedile ahí la gurisa del pato ¿Te traemos, boludo? ¿Cómo la gurisa del pato? ¿Ya vieron, no? ¿Qué es? Sí, hay boteza ahí Hay boteza Recién fui a buscar lo de la elba, boludo Recién me dio un par de boteza Ahí tengo un coso Eh, ahí tiene que dar No, no Esto es cualquiera No basta Cortalo ya Esto Ustedes están Ustedes están acá No están en Estados Unidos Ningún no basta No, no, mire Si nosotros vos Estás mintiendo, bol Estás mintiendo Está cagándonos a cuentos Pero no, colega Pero sí, que no Mande las cosas, boludo No, no, no vamos a mandar nada No le vamos a decir La gente tampoco Que mande nada Pero su tripa, boludo ¿Qué? 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 Siete de la tarde Cuarenta y un minutos Una tanda recortita Y ya volvemos Y sobre el final del programa Impresionante El ingeniero Moniano El auténtico Por supuesto ¿Qué? ¿Qué dice el ingeniero? ¿Pero qué dicen los guasos? ¿Cómo le va? Vamos a ponerle un poco de humor En la noche, culiado Le ponemos un poco de humor Culiado Vamos ingeniero Vamos Vamos a ponerle un poco de humor Especialmente para los compañeros Peroncho ¿Por qué? Para los compañeros Peroncho Que están Que están tristes Están tristes Porque ven que la gestión Va haciendo obra Y obra Y más obra Y vos sabes ¿Qué ingeniero? Vos sabes ¿Qué cosa ingeniero? Me comentaban Que el otro día Unos amigos cordobeses ¿Amigos cordobeses? Me comentaban Unos amigos cordobeses Que trabajan en la NASA ¿Usted tiene amigos de Córdoba Que trabajan en la NASA? Pues yo Siempre hay algún cordobés Trabajando Siempre hay algún cordobés Metido Ajá ¿Qué le comentaban? Como yo te he metido Acá en la gestión Sí También cayó acá Y bueno Se preguntaban entre ellos Sí Se preguntaban entre ellos ¿Qué era lo que estaba más lejos? Ajá ¿Qué era lo que estaba más lejos? Si la continuación de Orión Sí O la posibilidad De que los peronchos Vuelvan al gobierno Chujari Vámonos Por supuesto que sí Guaso Vamos, vamos Entonces con unos chistesitos Del humor cordobés Por supuesto que sí Ya se viene la misa Ya en un ratito Nomás En un ratito Vamos entonces Con los chistesitos Para ustedes Guaso Todo el humor cordobés En esta sesión La gente pide chistes Antica En esta sesión Yo vengo pura y exclusivamente Porque me han pedido Me vienen pidiendo Los corregionarios Chistes Chistes antiperonis Y yo no me voy a poner Ganero Yo no me voy a poner No, usted no puede decir Que no No puede decir Es una cosa que me da Después del hueso Es una cosa que me da Después del hueso Ahí está Por lo negro Del palomar Y del corralo Sí Dejen de andar pidiendo Ropa Y sacos Se extraña Dejen de andar pidiendo Elementos de trabajo Elementos de protección Personal Y sacos No, ven Y es ti que trabaja Y agradece que tiene Trabajo No, ingeniero ¿Cómo? Después ven en ISEX Quejan el 10% Y tus sarnos No, negro peronista No, ey, oiga Sí, vamos con los chistes Para los corregionarios Y el chiste antiperonista Los chistes antiperonista La semana A ver Y esto pasaba Esto pasaba Nada más Y nada menos Que en Bicu Ni maquina ¿En dónde? Esto pasaba En Bicu Ni maquina Dice que le dice El hueso La negra Sí Le dice el hueso La negra Se te cae un papel Nera Se te cae un papel Ay, dice la negra El que me envuelve Porque soy un bombón No, el recibo De la IFE Gordo chariplanera El recibo De la IFE No puede Hacer un chiste así Che hueso Che hueso En qué fase Estamos al final Porque ya estoy perdido Con esto En qué fase Estamos al final Ajá Y ahora Que hay gobierno Peronista Ahora volvemos A la fase 1946 Nero Che hueso Che hueso Che hueso ¿Vos te recordás bien Cuando empezó La pandemia? ¿Cómo no me lo recordás Culeadas? Por supuesto que sí A ver si decime Una cosa Cuando empezó Y si negro Empezó Son las pasos De agosto De agosto En las pasos De agosto 2019 Guaso No, no, no El humor Esto es humor político Un abrazo grande Para todos los muchachos Franja Morada Que están felices Contento conmigo Que estoy contando Estos chistecitos Culeado Gracias ingeniero ¿Eh? Bueno Bueno negro Me voy Porque ya me están Empedrando Con el fernecito Culeado Están empedrando Con el fernecito A él Ezequiel Romano Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes En la época De los circos Yo recuerdo Que salían Por los barrios Con las jaulas Y mostraban A Sí Los tigres Que traían Y los osos Que estaban Más dinutridos Que chineristas Que eran dorazados Y eso Que compraban Perro y gato Era verdad Era verdad Era verdad Abel 004 Gracias Abel Bueno A ver Como para ir cerrando Ya Agradecemos A A A Otto Marcos Roldán Que hizo El aporte Que hizo un aporte A nuestra cuenta De De Auspiciantes De Patrocinadores De nuestro canal YouTube De este programa Gracias Oto Tiene un montón de gente Que lo intentó hacer Pero no terminaron De concretar la operación Por cuestiones Que tienen que ver Con el desconocimiento De como se hacen Este tipo de operaciones De pagos online Bueno ¿Cuál es el número de teléfono Que Matías Brown Tiene Para Las clases de matemática Particular? Te lo dice el mismo 3456 458921 Muy bien Por favor Un poco más lento Bueno No voy a decir la primera parte Todos sabemos Como es la característica De esta jarid Todos sabemos Que hay un 15 Que lo podes poner a veces A veces no Vos tenes que recordar Solamente 6 números Y tenes que recordarlo De 2 en 2 45 Como la mitad Del ángulo recto 45 grados S45 Perfecto 89 Pensar 1989 Bien Y 21 Es fácil Ahí está Y 21 3x7 45 458921 458921 Si no también me pueden encontrar En Instagram Claro que es más fácil Como At Mati Brown 2020 No es tan fácil Y porque tiene el arroba Arroba Ah arroba Exacto Ah claro Y por qué no decís arroba Vos sabés que hay gente Que no tiene todas las luces Yo no tengo todo el Con el Instagram Me peleo mal Yo no entiendo nada Si me hubiera dicho arroba Desde un principio No me di cuenta Arroba Que no la tenía que decir tampoco No En Instagram Simplemente estoy como Mati Brown 2020 Muchas gracias a Otten Mati con una sola I Porque viste que hay mucha gente Que se pone Mati I Una sola I latina Brown como suena A los electrodomésticos A-U-N Como suena Come larga Bueno Y El ganador o ganadora Del día de hoy Rodrigo Terminación de DNI 6-2-1 Rodrigo 6-2-1 Es el ganador De La Sau Del día de hoy Excelente Gracias Rodrigo Gracias a todos Los que participaron En realidad Nos Reencontramos El próximo Lunes Después de Ladran Sancho Matias también Va a estar la semana Que viene por acá Vamos a tener Vamos a estar El lunes es agosto Todavía no Es 31 31 El martes El mes de la primavera Y todas esas cosas Bueno Chao gente Hasta 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 Coso Hasta el lunes que viene Hasta el 31 de agosto Halloween Nada que ver No Nada que ver Siempre confundí Siempre confundí Esos dos Agosto y octubre 17 de agosto Y 17 de octubre Hay dos cosas O 12 de agosto Y 12 de agosto Y 12 de agosto San Martín 17 de octubre Perón Y ahora el 30 Justamente la fiesta Santa Rosa Creo que Mira Que nunca fui creo Nunca fuiste a la fiesta Santa Rosa No yo me perdí Todo eso Todo el mundo sabe De la fiesta Santa Rosa Esas cosas La rural La rural la conocí En el último año Era cheto del centro Pero donde se enseña eso Porque en la tele no está En la escuela no te hablan De la de Santa Rosa No No te hablan tampoco Donde te hablan de Santa Rosa No Acá Acá En esta radio Bendecida Donde a continuación Vamos a compartir la misa Bueno che Y el domingo Creo que es el domingo No mejor dicho Sé que es el domingo Pero no sé Cuántos años No sé si son 9 o 10 años ya 9 seguro Pueden llegar a ser 10 años Pero De un nuevo aniversario Y la desaparición De Pocho Morales ¿Eso se festeja? No, no se festeja Es una efemeride Para tenerlo en cuenta Ah Entonces se celebra Tristemente Soledemente Y los que lo mataron Lo pueden festejar Así porque no lo descubrieron nunca O de punto ¿Fue un punto? Eso sí pueden decir Acá Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Che Chao Que tú me detienes Si estás conmigo Subía de estrellas Que se disparan